Atado a tu juego Yo disparo primero Alimento mi ego Sin error con acierta Si me miras y no quieres ver Lo que tú me obligaste a crear Siento si yo el provocar Te hago volver a rezar Atado a tu juego Que lejos el cielo Un capricho sincero Está prohibido, lo quiero Revento la falta de luz Pero ya no me obligo a brillar Sé que todo es cierto de aquello que soy Silencio en la noche que me hace gritar Ahora que ha vuelto a amanecer La luz me ayuda a ver Que aún no me has dejado ser Ahora que ha vuelto a amanecer La luz me ayuda a ver Que en el infierno quiero arder Atado a mi juego Ahora soy lo que quiero Sigo aquí prisionero Pero ya no te ruego Pero ya no te ruego Atrapado en la noche te veo En la cara En la oscuridad Juntos en este lugar Tengo que volver a pasar Ahora que ha vuelto a amanecer La luz me ayuda a ver Que aún no me has dejado ser Ahora que ha vuelto a amanecer La luz me ayuda a ver Que en el infierno quiero arder Arde 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 Atado el fuego Siempre disparo primero La luz me obliga a ver Que sigo en el infierno Y yo solo quiero ver, yo solo quiero Arde Arde Arde